Muchos de nuestros jueces y fiscales han sido entrenados en los Estados Unidos para hacer este combate a la corrupción. Hay escuelas judiciales en Estados Unidos, escuelas para fiscales, que enseñan este combate, enseñan toda esta metodología y también lo que está por detrás, que es esta ideología también de macular este Estado, un Estado fuerte, un Estado que interviene en la economía. Entonces, tenemos ahí este modelo, que es un modelo que ha sido exportado, pero también tenemos una dependencia que fue creada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la dependencia del sistema financiero. Todos nosotros, todas las empresas de nuestros países dependen del patrón dólar. Entonces, ustedes saben mejor que nosotros de Brasil, cómo dependemos del sistema financiero de Estados Unidos, de las bancas de valores de Estados Unidos, y todo lo que pasa por este patrón dólar, pasa de alguna manera por el sistema de fiscalización de Estados Unidos. Entonces, por eso que decimos que hay una cierta extraterritorialidad en este control de nuestros activos, de los activos de nuestras empresas. Bueno, y vemos que esta relación externa con los fiscales se reproduce internamente con la organización de las fiscalías, del sistema judiciario internacional, y también de los papeles que la fiscalía y los jueces juzgan en los casos. Bueno, tenemos los fiscales actuando como si fueran acusadores y jueces al mismo tiempo, no fiscales de la ley. Tenemos entonces un duplo papel de los fiscales. ¿Qué hace el judiciario? Hace sentencias gigantes que nadie las lee. No hay pruebas, hay como una corrupción, hay como una convicción, pero sin pruebas. Yo creo que usted ha cometido un acto de corrupción, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde son los hechos? No hay, no hay. Hay solamente una convicción amplia de que aquellos deben ser perseguidos y deben de alguna manera ter contribuido para la corrupción. También tenemos sentencias que son previamente anunciadas. Lula le estaba condenado, así como Correa, así como Glass, así como varios de nuestros compañeros. Entonces, esta sentencia es una sentencia anunciada. Es una sentencia que no tiene hechos, que simplemente utiliza teorías generales del dominio del hecho, teorías generales que justifican una condena, que es una condena que ya estaba previamente creada. Bueno, y especialmente yo creo que aquellos que dan la legitimidad a la sentencia, los jueces, el sistema judicial, es lo que tenemos que ver, porque ellos son claramente parciales, claramente desde el inicio, muchas veces desde antes del caso ya son parciales. Acá tenemos un tribunal ad hoc, que es un completo absurdo. En Brasil tenemos la usurpación de competencias del juez Moro, usurpado competencias de otros tribunales. El poder judicial, las sentencias, toda esta metodología justifica y legitima la desinstitucionalización de los derechos y de las garantías, como ha pasado acá en este Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido completamente desnaturalizado. Entonces, vemos que esta desinstitucionalización de los derechos se da en espacios de excepción y de especialmente extrema derecha y extremo conservadurismo. Bueno, tenemos con esta falsa institucionalización una sensación de que está todo bien, porque si el juez dice que está bien, ¿quién somos nosotros para decir que no? La población cree en la justicia. Nosotros creemos siempre, esto siempre, creemos que la justicia va a llegar. Pero la instrumentalización de este sentimiento, creo también la instrumentalización de esta fragilidad que tenemos en nuestras instituciones, es la verdadera ofensiva en contra de nuestros pueblos, nuestros gobiernos, y creo que no tenemos todavía nada en contra de gobiernos de derecha. Esto es una estrategia que tiene una dirección muy clara, en contra de las conquistas populares, sociales, que hemos tenido en las últimas décadas. Y todos sabemos cuál es la principal consecuencia, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Zaffaroni, es la destrucción de nuestra democracia, y peor, la naturalización de la arbitrariedad en nuestros países. El sistema judicial ha dado una legitimidad para la reproducción de esta violencia institucional, política, social, en contra de nuestros pueblos, y especialmente en contra de los derechos políticos de nuestras poblaciones. Entonces, vemos que hay un padrón, hay una modalidad de hechos y siguen este padrón, no importa si están en Brasil, si están en Paraguay, si están en Argentina, en el caso de Cristina, no importa. Hay este mecanismo, que es un mecanismo muy fácil de ser reproducido, porque no tiene contestación, simplemente dice que son contra la corrupción, y todo vale en contra de la corrupción. Pero no podemos naturalizar la arbitrariedad, porque como ha dicho el profesor Baltazar, empieza, cuando decimos que empezó, cuando empieza en el vecino, para nosotros está todo bien, pero eso va a llegar a nosotros, y ha llegado a nosotros, a nuestros grupos políticos, sociales, y persecuciones académicas en las universidades, persecuciones de todo tipo, administrativa, y persecuciones contra los trabajadores, especialmente de grupos progresistas.